Yo recuerdo el momento, lo que bailaba en su vida Y tus bravos me buscaban Yo recuerdo el momento, lo que bailaba en su vida Y tus bravos me buscaban Yo recuerdo el momento, lo que bailaba en su vida Y el equipo era mi suerte, volviéndote Yo recuerdo el momento, mi pecho salva La vida en casa, está dispuesta a despedir Todo el tiempo me buscaban Y mi pecho salva La vida en casa, está dispuesta a despedir Todo el tiempo me buscaban Y mi pecho salva La vida en casa, está dispuesta a despedir Música Recuerdo cuando hablaba, que no tenía en mi lugar Mi equipo era mi suerte, volviéndote Cuando mi techo salva, la vida en paz Tu fuerza destina Cuando mi techo salva, la vida en paz Si me da tu fuerza destina Cuando mi techo salva, la vida en paz Si me da tu fuerza destina Si me da tu fuerza destina Cuando mi techo salva, la vida en paz Cuando mi techo salva, la vida en paz Cuando mi techo salva, la vida en paz Si me da tu fuerza destina